Estamos cautivando al mundo como mejor sabemos, a través de la pasión, generando la química correcta, cuidando cada detalle para crear un momento mágico. Ven a DeGalia y aprende cómo hacerlo a través del arte de la gastronomía, combinando tu pasión con los mejores chefs instructores, la mejor infraestructura y los más importantes convenios internacionales. Si piensas estudiar gastronomía, la receta es DeGalia. Ingreso por entrevistas diarias hasta el 31 de julio.